Bueno chicos, los saludos del video de hoy son para Fernando Gaming YouTube y Santi Juegos y Tutoriales Y quería aclararles que la cuenta que estarán viendo en este video no es la principal mía Sino que es la más pequeña que tengo con la que estoy en Arena 4 Y bueno chicos, ya diciendo todo esto los dejo con el video Nos vemos en la próxima, chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!